Bueno, programa difícil, el de hoy. Programa difícil, el de hoy, tuvimos un tema con el evento en YouTube, la gente estaba en un evento, nosotros estábamos en otro, y era un programa el que realmente yo, para mí el tema de los niños es un tema muy difícil, es un tema difícil llegar a viejo y no tener nada. Haber pasado toda una vida trabajando, labrando un futuro, uno supone que va a recoger lo que sembró, esa es parte de ser anciano. Y cuando tú llegas a viejo a un país como Cuba, que tú no puedes recoger nada, aunque haya sembrado mucho, es terrible. Pero el tema de los niños es, para mí es mucho más duro. Primero porque es muy sensible ser un niño, un niño es una criatura indefensa, que no tiene armas para mantenerse, entonces depende básicamente de otras personas. Y segundo, porque los niños son el futuro de una sociedad, es decir, los niños de hoy son los médicos, los abogados, los contadores, los camioneros, los taxistas, los cocineros, los padres de mañana. Y cuando una sociedad no puede garantizarle a ese niño lo básico, elemental, que es que sea el agua para bañarse, el agua para tomar, el descanso, una cama, luz, la comida básica, ¿no? Estamos hablando de Faisán de la India, estamos hablando de leche, de un tomate, de un pedazo de jamón, así cuando un gobierno no puede proveerle a una madre de la posibilidad de ganar dinero trabajando, partiéndose el lomo o lo que sea. Para darle lo básico, elemental a un hijo, entonces es un tema que cómo lo abordas, cómo entras a él sin que te haga daño, sin que te... Y bueno, era ya de por sí un programa difícil, se volvió más difícil con el tema este que no sabíamos qué fue lo que pasó en YouTube, la gente estaba por un lado, después costó trabajo que la gente viniera. Pero Jennifer es muy linda. Jennifer, yo trabajé con Jennifer hace muchos años y ella es muy linda. Y tiene este libro precioso que se llama Mamá está triste y es muy fácil hablar con Jennifer porque cuando la gente es buena del alma, ¿no? Cuando la gente es buena desde adentro, es muy fácil, se hace muy fácil hablar con ella. Entonces, nada, creo que el martes pasado cumplimos el primer mes de estar haciendo Bien Adentro con Hannah Invert y este es nuestro programa 10. ¿Este es el programa 10? Bueno, el programa 10 es el programa más difícil que he tenido que hacer hasta ahora. El programa que más me ha costado, es decir, me lo saqué de adentro porque me estaba todo el tiempo, todo el tiempo estaba desconcentrada. Además, Luna hoy no paró de ladrar. Luna no paraba de ladrar. En algún otro momento había una música que no sabía si venía de aquí y es que yo quiero controlarlo todo y yo me entero de todo lo que pasa. Entonces, fue un programa muy difícil. Es el programa más difícil, ni siquiera el primer programa. El primer programa yo lo sentí más fácil que este. Así que ha sido el programa más difícil que he hecho. Tenía que llegar en algún momento. Gracias a Dios fue con Jennifer y gracias a Dios, bueno, por lo menos salimos, lo terminamos. Estamos aquí haciendo el After the Show. Nada, como siempre les digo, gracias por estar, gracias por escucharnos, gracias por comentar, compartir. y por estar. Ah, dice Sisi que no fue el programa 10, fue el programa 11. No creo que sea un número impar porque hoy es jueves. 2, 4, 6, 8, 10. Hoy es el décimo. Whatever, hoy es el décimo o el onceno. Lo voy a apuntar. El programa es difícil. No tengo, ya se me acabaron las ganas de hablar. Los quiero mucho.